Gracias mi querido gordito y este tema me fascina porque se acabaron las excusas, se acabaron de no voy al gimnasio porque no tengo tiempo, es que no puedo ejercitarme porque paso full ocupado, hoy en día vamos a tener una rutina para adaptar el entrenamiento, si usted está muy ocupadito o muy ocupadita y para eso le damos la bienvenida a Fernando San Martín de Hammer Gym, que gusto que usted esté acompañando, no hay excusas para no hacer ejercicio. Yo no, querido Fernando, cuéntanos, ¿qué podemos hacer si somos personas muy ocupadas o quizás realmente sí llegamos muy agotadas a la casa? Bueno, no hay excusas para el ejercicio, el ámbito para hacer actividad física, sea normal, sea personas sedentarias es muy importante, lo que ahorita nosotros podemos hacer o lo que vamos nosotros ahorita a darles conocimiento es como lo pueden hacer en un espacio reducido o en la oficina o en el hogar con elementos sencillos. Le acabo de cambiar el nombre, es Darío, no es cierto, Darío, qué gusto que nos daría a Coyaguazo que nos está acompañando el día de hoy de Hammer Gym, pero bueno, empecemos, empecemos, ya, llegué de la casa, estoy cansado, pero bueno, sí tengo por ahí unos 5 o 10 minutos para ejercitarme, ¿qué podemos hacer en casita? Sí, bueno, es del estiramiento o bueno, ahorita yo les voy a hacer el trabajo del tren inferior o piernas. A ver, ¿podemos empezar si nos va mostrando, nos va contando mientras nos está mostrando? Sí, normalmente podemos ocupar sencillamente dos botellas de agua o de lo que tengamos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a activar lo que es el tren superior e inferior, haciendo elevación de rodilla y elevación de brazos hacia los lados. Perfecto. Sí, entonces elevamos. Si le quieres subir el nivel, le puedes hasta llenar de arena las botellitas, ¿no es cierto? Miren, a ver. Subimos. Vea como carácter aquí. Y bajamos. Cambiamos. Arriba. Bajamos. Otra vez. ¿Cuántas repeticiones hacemos y cuántas series? Vamos a hacer diez repeticiones, tres series. Tres series, sí. Es del primer ejercicio. Segundo ejercicio, vamos igual, elevamos, vamos a hacer para el trabajo de bíceps. Sí, trabajamos hombros con pierna, ahora vamos pierna con bíceps. Elevamos, subimos y bajamos. Subimos y abajo. Muy bien. Cambiamos y abajo. Igual, son diez repeticiones, vamos a hacer tres series. Perfecto, eso es importantísimo. No hay excusas para no hacerlo. Puedes hacer en casita si estás muy ocupado. Porque, claro, hoy en día en este tráfico de Quito, a veces es complicado, digamos, a la casa. Se me va a ir mucho tiempo en llegar al gimnasio. O no tengo hoy exclusivamente la plata para pagar la mensualidad. Podemos entrenar en casa. La excusa. Cero excusas. Entonces, con unas botellitas podemos entrenar al tren superior. ¿Qué otro ejercicio nos recomiendas? Ahora, para trabajar lo que es el tren inferior, conocidas, básicas, sentadillas. Igual, sentado. Nos ponemos hacia adelante del asiento. Sí. Hacia arriba las botellas. Perfecto. Y elevamos. Hacia arriba. Eso también ayuda. Y regresamos. Ayuda con el tema de las rodillas utilizar una silla. Así es. Claro, sí, pero es. He tenido un apoyo para las personas que muchas veces por sedentarismo tenemos una lesión o nos duele o no lo podemos realizar libre. Podemos tener el apoyo de la silla. Entonces, igual, otra vez arriba. Perfecto. Y bajamos. Y bajamos. Sí, otra vez. Una más. Igual. Trabajamos 10 repeticiones, 3 series. Perfecto. Sí, es lo que podemos hacer. Otro ejercicio que también podemos hacer para trabajar la parte baja de la pierna, que son los gemelos. Entonces, nos ponemos. Los famosos gemelos, las pantorrillas. Cogemos de pie, pantorrillas. Nos cogemos atrás de la silla. Ajá. Sí, nos apoyamos. Igual, vamos a hacer elevaciones de talón. Arriba. Ahora, presionamos 2 segundos y regresamos. De nuevo vamos a elevar. Y regresamos. Igual, podemos hacer 10 repeticiones, 3 series. Entonces, más o menos, este es un ejercicio básico para que nosotros podamos tener una actividad física. Importantísimo. Y dejemos del centro de la silla. Ustedes continúen haciendo por acá porque vamos a otra ala del estudio, porque vamos a hablar acerca de los estiramientos, que son claves. Entonces, al iniciar los ejercicios y sobre todo al terminar, nos vamos por acá, mi querida. Me junto por acá con Pamela. Pamela Cruz, ¿verdad? Pamela Cruz de Hammer Gym. Qué gusto, chicos, que nos estén acompañando. Enséñenos de estirar, enséñenos un poco a que este cuerpo esté más flojito. Claro. Flojito y cooperando. Agradecemos mucho la invitación de parte del gimnasio junto con todo el grupo. Estamos muy contentos con toda la actitud de estar aquí. Perfecto. Con mucho gusto. El sedentarismo es algo que está actualmente propagando a la sociedad. Entonces, en lo que son los empresarios y los oficinistas, normalmente... Las pausas activas también se llaman. Podemos hacer la iniciativa. Exactamente. De eso mismo te iba a hablar, porque las pausas activas se están implementando. Tanto para la salud mental y también física, que es lo principal, para mantener una salud. Entonces, vamos a iniciar con un estiramiento tanto del cuello... Yo te voy a seguir porque también quiero aprender esto. Claro que sí. Cabe recalcar también que esto podemos, tanto nosotros, estar de forma sentada como parada. Entonces, empezamos. Posición inicial. Pies a la altura de los hombros. Perfecto. Espalda recta. Espalda recta. Mentón recto igual. Yo hasta los glúteos tengo rectos. No se preocupe. Perfecto. Entonces, iniciamos con una inclinación de la cabeza. Vamos primero al lado derecho, ¿ok? Tu oreja va a tratar de topar el hombro. Muy bien. Entonces, empezamos con 10 repeticiones. Un, dos, tres. Esto lo puede hacer también en el trabajo, frente a una computadora. O sea, no necesariamente tiene que hacerlo en la casita o en el gimnasio, sino son las pasos de activas que uno puede hacer. 10. Al otro lado. Al otro lado. Perfecto. Claramente. Listo. 10. Hacemos tres repeticiones 10 veces. Entonces, empezamos con círculos y rotación hacia atrás de los hombros. Entonces, movemos. Un, dos, tres, nueve y diez. Y hacia adelante. Nueve y diez. ¿Esto qué va a ayudarnos? Principalmente todo lo que es la tensión que nos genera el estar cuantas horas preparadas. La jefe, la jefa genera todo ese estrés acá. También el jefe y la jefa y también la computadora. Claro. ¿Y qué parte del cuerpo se estresa por la novia o el novio que también hay que aflojar? Bueno, aquí depende... Depende del novio. Dependiendo del novio también. Ajá. Sí. Entonces, iniciamos también con rotación del tronco para lo que es la activación de la parte del dorso y la parte superior. A ver. Entonces, entrelazamos las manos y colocamos hacia atrás en la parte del cuello. Y empezamos. 10 segundos para un lado. Un, dos, tres, nueve y diez. Y así mismo para el otro. Casi me calandro yo ya. Un, dos, tres, nueve y diez. Exactamente. La edad. Eso, la edad también. Pero no importa, es para todas las edades. Perfecto, para todas las edades. Bueno, tenemos también botellitas acá que podemos utilizar en cajita. De igual manera, tenemos las botellas donde podemos trabajar tanto el bíceps, tríceps. Entonces, empezamos. Esto puede ser también con los termos que llevamos a la oficina. Con la lonchera que llevamos ahí a la oficina también. Perfecto. Entonces, empezamos. Igual, 10 repeticiones hacia adelante. Y si usted ya es más pro, puede utilizar el termo de la cari que ya parece una garrafa de agua. Ajá. Por ahí anda el termo de la cari. Y así mismo, otra versión hacia los dedos. Ajá. El mío que es más grande. Mira, cari nos va a mostrar su termo de entrenamiento. Eso. Mira, compare los termos. Solo uno, ¿no? Sí, vea. Ahí está el termo de la cari. Con la agarradera y todo. Pero póngala así primero, el uno con el otro. Solo uno así. Vea. Ah, sí, claro. Mira, mire el termo de la cari. Es que eso ya va cogiendo un poquito más de práctica y va subiendo. Va subiendo, va cambiando. Después ya con el bidón de agua. Ajá. Exactamente. Sí. Oiga, pero le puedo hacer una pregunta. Me permite cambiar un poco el tema, jefecita. Porque el tema del ejercicio también puede ser afrodisiaco. ¿Qué ejercicios nos puede ayudar para el cuchicuchi? Porque, claro, uno tiene que fortalecer todo el suelo pélvico. Suelo pélvico. Hay que fortalecer. Las personas o los hombres generales que tienen mucha barriguita pueden tener la testosterona muy baja y también bajar eso. ¿Qué nos puede ayudar para ser más flexibles? Claro que sí. Hay un ejercicio de buenos días donde tú bajas. El tonto. ¿Esto es para buenos días? Exactamente. Sí, buenos días. Entonces, ¿qué es lo que se llama? No. ¿Qué es conocida como el hilo aquí en día? Ajá. A ver, a ver, ¿cómo es el ejercicio de buenos días? Me voy a poner de lado, ¿ok? Entonces, buenos días, la mano en la cintura, hacia abajo. Uy, mira, buenos días. Qué mucho gusto. Martín Quintana para servir. Buenos días. Buenos días. ¿Esto a qué nos ayuda? Esto va a contraer la pelvis y va a mejorar la fuerza de aquí de la pelvis y de la columna. Para el empuje después. Para el empuje. Para el empuje. También la del peso aquí que nos ayuda. ¿Cuál es la que puede ayudar a los ejercicios para fortalecer? Bueno, ahí podemos bajar. A ver. ¿Cómo son esos? Esos son normalmente en el piso. A ver. Sí. Por favor. Hágale con confianza, pero es que no tenemos ni una colchonetita. Había una por ahí, pero bueno. Va con confianza, no se preocupe, queremos aprender esos ejercicios. El objetivo es que la pelvis contraiga los glúteos. No te asustes, tranquilo. No podemos hacer de un ladito para que la cámara mire. Eso ahí. Lo voy a decir de yo todas las tardes. Este ejercicio ayuda. Y le está funcionando. Sí. Aunque usted no crea, todos estos ejercicios ayudan al momento de la intimidad. Son buenísimos. Me ha contado. El objetivo es elevar la pelvis y contraerle el glúteo. Ok, ahí va. Relajamos. Uno. Lo más alto, o sea, aplastar ahí hasta el topo. Exacto. Dice el gordito que eso estaba haciendo todas estas tardes. Compañero. Sí. Estoy con la pelvis de pelvis presley. El pelvis presley. Perfecto. Y cinco. Y aquí podemos retener para mejor tensión en la parte de arriba. Ok. Por diez segundos. Vea, aunque usted no crea. O sea, hacemos diez, sostenemos diez. Sostenemos diez. Apretando ahí las nalguitas también al tope. Y bajamos. ¿Qué pasa, compañeros? Listo. Estamos hablando aquí cosas serias. Queremos mejorar su calificación al momento de puchicuchi y todo. La jefa dice que desde hoy en adelante va a hacer todos los días los ejercicios de pelvis. Todos los días. La jefa. La jefa todos los días va a estar con el buenos días. Buenos días. Buenos días, mi amor. Buenos días. Así mismo, continuamos. Hacia arriba. Miren. Siempre mejorando la postura. Siempre la espalda recta. Y eso, aunque no crea, después también estos ejercicios ayudan para que uno en el acto íntimo no se esté acalambrando. Ahí está, ahí, 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 calambre, calambre. Ayuda que fortalezca. Claro. ¿Qué pasa? Esa jefa, si pudieran escuchar todo lo que dice. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Ya sabe, no hay excusas, no hay pretextos. Usted llega a casa muchas veces, sí, muy cansado, pero recuerde que el ejercicio es vida. Lo único que le va a traer a su cuerpito es salud. ¿Dónde puede la gente también ejercitarse si ya, digamos, sí tiene tiempito y quiere hacer ejercicio? Claro que sí, les esperamos en Hammer Gym, ubicados en la Ciudadela, Santiago. Tenemos un gimnasio completo, así que les esperamos con las puertas abiertas, aquí con todo el equipo, con profesionales de alta calidad. ¿Usted es la profesora? Sí. Me va a tener ahí. Me va a tener inscrito. Quiero aprender, quiero aprender con la ticha que me enseña el buenos días. Muy bien, entonces, mientras Mirtini Quintini se queda haciendo el buenos días, vamos, Quintana. A ver, ¿cómo era el buenos días? Buenos días, chicos. Pocamos todos los alitos de ahí. Buenos días, buenos días. Buenos días. Eso, buenos días. Pero conmigo sería buenos días, perdónenlo un poquito. El buenos días es para que ya no sea tan... Buenos días, le tengo las tostadas. Vamos a comerciar y ya regresamos con más. No se mueva, ustedes chicos, continúen con el buenos días. Sigan, 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 sigan.